Muchísimas gracias Don Julio y a todo este equipo del Sol de la Mañana y de RCC Media. Grandes expectativas en el día de hoy y en el discurso que tendrá el Presidente de la República esta noche desde las escalinatas del Palacio Nacional. Anoche se veía el montaje en proceso para esta locución y precisamente hay diferentes temas que la población quiere que él aborde a raíz de este primer año de mandato. Un discurso que como sabemos se pospuso por el paso por el país de la depresión tropical Grace. Precisamente pues hay muchos comentarios en torno a lo favorecedor que ha sido para el gobierno todo este tema de la justicia independiente. Ha causado pues muy buena imagen estas decisiones que se han tomado, temas importantes que son los pilares de nuestro país y el buen desarrollo del país. El tema de salud y el tema de educación, los esfuerzos que se han hecho en torno a la vacuna y en torno a salvar el año escolar en medio de una pandemia. Sin embargo, hay otros aspectos que la población necesita que sean tomados en cuenta y abordados. Nos sorprendió estas declaraciones del Ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, de que ya estaría lista una reforma fiscal y que el Presidente pudiera anunciarla en cualquier momento. Nos sorprende porque el pasado sábado, en el Sol de los Sábados, lo llamamos vía telefónica, él participó en el programa y dijo, cuando le hicimos la pregunta, específicamente yo le pregunté sobre un posible aumento de salarios en el sector público a raíz de la reforma que se ha hecho de los salarios o el aumento de salarios que se ha hecho en el sector privado y de que cuando se pudiera esto lograr y sus declaraciones previas de que esto solo pudiera hacerse con una reforma. Al preguntarle cuándo vendría esta reforma, dijo que eso es algo que reiteraba, no estaba en planes inmediatos y que la economía debía robustecerse un poco más para tomar esos pasos, pero que él no tenía una fecha exacta. Del sábado para acá, hoy es miércoles, son cuatro días, es imposible, cuatro días o menos, pues algo que no se sabía qué fecha tenía, ahora esté prácticamente listo. No sabemos si es un tema de comunicación, como bien ha señalado don Julio y doña Consuelo, pues comunicacionalmente le mataron el gallo en la funda al Presidente porque todo el mundo está pendiente a si se anunciará o no en este discurso y a estas declaraciones, pero también parece un tema de improvisación en tanto a comunicarlo o planificarlo, porque no puede ser que el sábado usted dé una respuesta sobre este tema y ayer relate la prensa que usted tiene lista una reforma fiscal para salir de manera sorpresiva en cualquier momento. El presidente deberá referirse a temas o debería referirse a temas como la energía eléctrica y la crisis que ha azotado el país. En este sentido, la gente se queja de el funcionamiento del sector eléctrico últimamente y las tandas de apagones que ha sufrido el país al precio de diversos productos de la canasta básica. La situación del pollo, ayer cuestionados en los diferentes mercados, los vendedores de este tipo de carne dicen que es cierto que hay una escasez y que los productores, los diferentes productores están acaparando o no despachando este tipo de carne. La situación con la carne de cerdo, que bien pudo preverse, que lo comentábamos anteriormente, en estos espacios de RCC Media, como los técnicos fueron cancelados de las diferentes instituciones del Estado que pudieron poder palear esta situación de una manera más efectiva, porque se cancelaron para contratar personas que no tenían las capacidades para analizar y para poder dar un fin a esta situación o por lo menos contrarrestarla. Y por supuesto, el tema de la delincuencia del cual las personas se viven quejando día a día en nuestro país. Brevemente también quería comentar sobre la pena que debe embargar a las mujeres afganas con la situación que aqueja a ese país. Siempre enfoco estos temas desde el punto de vista de las mujeres, porque es una situación penosa y como quienes han visto algunos comentarios míos, se han podido dar cuenta, trabajo, este tipo de temáticas, porque entiendo que hay que prestarles atención. Tras la toma de Afganistán por los talibanes, las mujeres se han metido en miedo, se han llenado de terror toda la población de ese país. Veíamos las imágenes en los aeropuertos, como la gente intentaba salirse, colgaban por fuera de los aviones, personas murieron intentando escapar. Sin embargo, también personas intentan entrar porque quieren vivir en ese régimen que ellos impondrán, personas intentando cruzar de Pakistán, entrar a Afganistán. Sin embargo, las mujeres, aparte de miedo y de que se recogieron, también algunas se llenaron de valentía, salieron a las calles a protestar, tomaron las armas y dijeron que así no están dispuestas a vivir en ese nivel de retroceso. Sienten que no ha valido la pena los avances que durante 20 años se han logrado en esa nación. Algo que me llama la atención es que cuando su portavoz dio la rueda de prensa, dijo que no debían temer que los derechos de las mujeres serán respetados en el marco de las leyes de ellos, de la ley islámica, y que iban a poder estudiar y que iban a poder trabajar. Pero quiero tomarme... Mira, ayer, ayer, Susi, Shaara Karimi es una de las principales directoras de cine afgano. Ella publicó un video en Instagram diciendo, por favor, no se queden callados, vengan a ayudarnos, nos van a matar a todas. Claro, claro. Ella es una de las principales... Malala, hay que hablar de Malala. Sí, Malala, ella se llama Shaara Karimi. Yo se lo mandé a Yovita, si lo quieren ver. Ok. Ella grabó un video para Instagram diciendo al mundo que vaya a Afganistán porque las están persiguiendo. Claro. En el periódico ABC han salido unos reportajes interesantísimos. De que en los años 70 la mujer afgana estudiaba, usaba minifalda. Muy interesante todo este reportaje que está saliendo en el ABC español. O sea, que ha tenido todas estas épocas. Eso fue hasta 1978. Sí. Porque había un rey allá. Había un rey que era muy progresista. Que era progresista y fue a Inglaterra. Exacto. Terrajo muchos profesores de Estados Unidos y unificó los géneros allá. Pero lo derrocaron. Y lo derrocaron en el 78 los rusos. Los rusos cuando invadieron. Los rusos no, los soviéticos, los soviéticos, exacto. No, no, un hermano de él lo derrojó en el 73 y luego los rusos derrocaron al hermano de él. Los soviéticos. Los rusos. Bueno, en esa época los soviéticos. Sí, la Unión Soviética. Precisamente, doña Consuelo, el periódico ABC retrata las 29 prohibiciones que sé que muchos de ustedes ya han visto circulando por las redes sociales a las que están obligadas las mujeres bajo el régimen talibán y que las envía a publicar la Asociación de Mujeres de Afganistán. La Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán y quiero enumerarlas brevemente para que tengamos un contexto de lo que van a vivir esas mujeres de lo que están viviendo ya. Porque muchas al tener esa incertidumbre, pues se han replegado en sus casas y han adoptado estas conductas nuevamente al no saber lo que les depara el futuro. Prohibido trabajar, solamente algunas doctoras o enfermeras van a poder prestar este servicio. Prohibido salir de su casa a cualquier actividad si no es acompañada de su marán, que es un hombre de parentesco cercano, padre, hermano o marido. O sea, una figura masculina que la valide porque no tiene ningún tipo de valor por sí misma. Necesita un hombre que la represente. Las mujeres tampoco podrán cerrar tratos comerciales con hombres. Su atención médica es precaria porque no pueden ser atendidas por personal de salud de género masculino. Y al ser tan limitada el personal de salud de género femenino, pues entonces hay mucha precariedad en su atención. La educación está vetada, aunque ellos dicen que van a poder estudiar, que van a respetar estas normas. Ya CNN en español publicó unas imágenes de unas niñas dentro de una mezquita donde las clases que les están dando inmediatamente ya no son de ciencias ni de matemáticas ni de ningún currículo académico, sino que lo único que van a aprender es el Corán de ahora en adelante. No pueden mostrar ninguna parte de su cuerpo obligada a usar la burka. Veíamos en la periodista también de CNN en español, Clarissa Ward, como hacía un reportaje y se veía el día antes con su ropa normal occidental y luego de la toma de los talibanes, como ya ella estaba tapada con el niqab. Entonces ella decía también en su reportaje que todo muy bien, todo muy chévere, pero de inmediato, a medida que iba avanzando en las entrevistas de las personas y de los diferentes talibanes, en un momento le dijeron que se echara a un lado, porque como ella era mujer no podía estar en la conversación. Pero ella era la periodista que estaba realizando la cobertura de medios, por demás, obviamente extranjera, pero debe someterse, si está ya, a ese tipo de reglas. No podía tener su propio cuarto. Ella tuvo que dormir con las demás mujeres que estaban ahí. Ella no podía tener su propia habitación. Aunque se la pudiera pagar, aunque la pudiera pagar, no podía, tenía que dormir en grupo. Así es, sometidas a azotes, palizas y abusos verbales, quienes no estén vistiendo de acuerdo a las reglas, quienes muestren sus tobillos también serán azotadas. Si tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, serán lapidadas, se prohíbe el uso de cosméticos. Se recuerda que en el régimen, en el reino del terror talibán, del 96 al 2001, las mujeres que se encontraban con las uñas pintadas, algunas le cortaron los dedos. Prohibido hablar o dar la mano a hombres que no se asumarán. Ningún extraño debe oír la voz de una mujer, por lo cual tampoco pueden reírse en público. El derecho a reírse se les quita. Prohibido llevar zapatos de tacón, porque los hombres no pueden oír las pisadas. De las mujeres, no pueden subirse a un taxi sin la compañía del Marán. No pueden tener presencia en la radio, la televisión o reuniones públicas. Vetado el deporte para las mujeres. No, negativo. Prohibido montar en bicicleta o motocicleta. Prohibido los colores vistosos, porque son sexualmente atractivos. No pueden reunirse con motivo de festividades, con propósitos recreativos. No pueden lavar ropa en ríos o plazas públicas. Tampoco puede llevar la palabra mujer ninguna calle, plaza o avenida. Se recuerda que durante el régimen talibán en Afganistán en los 90, el jardín de las mujeres de Kabul pasó a llamarse jardín de la primavera. No deben ser vistas en balcones o ventanas. Es obligatorio que las ventanas sean opacas. No pueden los sastres, varones, tomarles medidas a las mujeres. Prohibido el uso de baños públicos. Hay segregación en los autobuses. Hay transportes diferentes para hombres y mujeres. Prohibido usar pantalones acampanados. Nadie puede fotografiar y filmar mujeres. Tampoco publicar imágenes en revistas, libros, en casas, en tiendas. De una vez ya se empezaron allá los hombres a pintar en las vidrieras y en los pósters donde había imágenes de las mujeres, a cubrirlas con pintura. Y bueno, pues así una gran cantidad de restricciones. ¿Qué cómo le piden ellos a estas mujeres que no teman ante esta situación? Han empezado a ir casa por casa a buscar a las activistas. Lo dijo la periodista afgana Umira Saqib. Y vimos ya cuál es la situación que a esas mujeres les aqueja. CNN en español. Pero los talibanes han cambiado, Susi. Bueno. Los mismos talibanes, para que tú lo sepas. No te lleves de CNN. Porque CNN ha apoyado todas las vagabunderías que han hecho los norteamericanos con Biden ahora y todo este tollo de Biden. Sin embargo, también relata la prensa, doña Consuelo. Pero los mismos talibanes lo tiene Jonathan ahí. Hasta los talibanes han cambiado. Ellas son sus leyes. Ellas son sus leyes. Ellas son sus leyes. Ellas son sus leyes. Son peores. No le ha dejado ese talibanes. Relata también la prensa. No puede ser que tengan otra condición. Relata también la prensa. Pero tampoco es para tú hacer esa fijación de que los talibanes, ellos van a tener que cambiar y lo van a derrocar. Ellos no van a quedarse ahí mucho tiempo. Olvídate de eso. Pero, doña Consuelo, relata la prensa también que una mujer que vivió en un pequeño pueblo al norte de Afganistán, le fueron a tocar la puerta tres veces pidiéndole que cocinara para los talibanes. Ella les dijo que era muy pobre. Estaba la mujer con sus hijos. Sí, sí, pero eso son anécdotas. Que no podía cocinarles. Y a la cuarta vez la mataron a golpes. Hasta con el AK-47 le dieron. Esto es lo que nos llama a la reflexión. Sí, pero todo eso son también anécdotas. La reflexión también es clara, pero las mujeres que han salido... El que quedó mal es Biden. Y las mujeres que han salido a las calles son afganas que no están dispuestas a seguir en ese retroceso. Que no están dispuestas a ver que con estos cambios, pues los derechos que se hayan conquistado se vayan a perder. El talibán es una expresión de la religión y de la cultura. En Afganistán impera la parte de los musulmanes que son suníes, que incluso son de los más conservadores, que no es exclusividad del talibán. El talibán es un grupo político armado, organizado, pero el talibán es una expresión de la cultura general de Afganistán. No son una isla el talibán. No es verdad que el talibán es un grupo de locos que viven en el mundo aislado. El talibán es parte de la cultura afgana. Y parte de la cultura afgana, la sociedad, tiene otros valores, ciertamente, pero mayoritariamente son suníes. Exacto. Y tienen una guerra religiosa e ideológica con otros grupos musulmanes de la zona como los iraníes. Esa es una realidad concreta. Y hasta ahora la primera rueda de prensa de los talibanes se dio hace poco, está en la BBC los resultados, y hay que esperar cuál va a ser el comportamiento del talibán en una sociedad que ha cambiado y en un mundo que también ha cambiado, porque la correlación de fuerzas con la que llegó el talibán al poder ha cambiado mucho. Ellos dependen hasta de Estados Unidos ahora para gobernar, porque llegaron con un acuerdo que firmaron con Donald Trump. Tú sabes, el fundamentalismo occidental, que es el de ustedes, porque existe el fundamentalismo occidental también. ¿Quién eligió a los talibanes? Consuelo, ¿quién eligió a los alemanes? El fundamentalismo occidental es el de los nazis, el de Hitler, y eso es terrible también. Siempre hay esas exageraciones. Pero existe el fundamentalismo occidental también, porque meterle a todas las tropas y todos los muchachitos norteamericanos a Irak para cogerle el petróleo diciendo que habían armas de destrucción masiva, es tan terrible como todo eso que tú estás decidiendo. El talibán es una desgracia, es una desgracia para Afganistán, el talibán, pero es una realidad muy compleja. Pero es su realidad. Finalmente son afganas las mujeres que están saliendo a protestar, las que sienten que sus derechos se pueden perder con mucha facilidad, con mucha fragilidad. Y nosotros en Occidente hemos tenido que tirarnos a la calle también para defender nuestros derechos del machismo, leninismo, el talibismo. Y eso nos llama a nosotros a la calle que estamos nosotros, tú también. Y así planeaba finalizar este comentario con lo que doña Consuelo señala, de que las luchas de las mujeres en sus diferentes realidades, aquí donde pensamos que estamos supuestamente muy avanzados, pero se cuestiona que mujeres puedan llegar a ciertas posiciones o desempeñar ciertas tareas, nos dice que todo el trabajo no está hecho y que cada quien desde su realidad debe seguir apostando a mayor igualdad en nuestros diferentes países y en los diferentes dramas que viven las mujeres. Es importante destacar estas situaciones que a nivel mundial aquejan al género femenino para nosotros ver la importancia de que cada vez que hayan diferentes cambios políticos o cada vez que haya una situación de dificultad, los derechos de las mujeres sean cuestionados y sean puestos en tela de juicio las luchas históricas de las mujeres en el mundo. Un dato interesante, un dato interesantísimo es que mientras el presidente huía de Afganistán con acuerdos incluso llamando a los militares a que no hicieran resistencia porque está registrado, a que no hicieran resistencia al talibán porque fue un acuerdo político programado con Estados Unidos, han sido mujeres políticas y del gobierno saliente las que han dicho que no se retiran de su país. El presidente se fue con el dos vehículos de lujo lleno de dinero, de dólares, se escapó del país diciendo que iba a evitar un derramamiento de sangre, pero son mujeres las que se han quedado en la dirección política de Afganistán a defender sus valores y sus derechos. Muy bien. Cambio y fuera. Cambio y fuera.